Una mujer compartió la forma en que corta el exceso de los vegetales para no pagar el excedente en su cuenta. A través de un video que se viralizó en TikTok, se observa a la usuaria Mimi Carter como arroja dos tallos de brócoli a la canasta donde los tomó, quedando en la bolsa solamente la parte superior de dicha verdura y de esa forma asegura que solo paga por lo que consume. No voy a pagar por esto, así que solo lo dejo y solamente voy a pagar por lo que voy a comer, comentó. El video ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, pues ha causado controversia entre los usuarios de TikTok. Mientras que algunos vieron el acto como práctico, otros consideraron a Meya como tacaña. Incluso algunos usuarios comentaron que lo que ella hace es antihigiénico. ¿Quién en su sano juicio corta los tallos de brócoli y los tira de nuevo a la pila de verduras? Es asqueroso. Por lo anterior, Meya decidió hacer un nuevo video explicando que es una práctica que adquirió desde pequeña y que suele llevar con ella una navaja para que le sea más fácil cortar el excedente de las verduras o de las cosas que consume. Pese a que los comentarios siguieron apareciendo, algunos fueron de apoyo a la práctica de la mujer.